Además de ser un derecho reconocido legalmente, fomentar y facilitar la participación de la infancia y la adolescencia es una inversión en sociedad. Tenemos que escuchar a los niños y niñas, porque una ciudad amigable con la infancia es una ciudad amigable para toda la ciudadanía. En ese problema de despoblamiento y de envejecimiento de la población de los pueblos, creemos que un valor importante de este órgano de participación infantil y juvenil sea el que los jóvenes se apropien del pueblo. El valor fundamental puede ser que convertirse en una escuela de ciudadanía, donde estos niños, niñas, jóvenes sean ciudadanos críticos, donde no consuman el mensaje que se les da, sino sean capaces de filtrarlo y de crear otro mensaje, que de esta forma también puedan valorar mucho más la dificultad de lo que se organiza dentro de un pueblo y que sean capaces también de crear y de hacer. Desde el Gobierno de Navarra estamos ofreciendo a las entidades locales formación y asesoramiento para que puedan constituir sus órganos municipales de participación infantil y adolescente. Iruitzan zeitz, interesgarria eta beharrezkoa sortuko txugulako aurroiek etorkizunin heldu aktiboak izatea eta beraien herritan parteak. Te amo. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.